Vale, ¿qué onda gente hermosa? ¿Cómo están? El día de hoy estoy con mi amigo Lucasna Hoy es 14 de febrero Y es el día del amor y la amistad Vamos a hacer una actividad que ya hemos hecho En ocasiones anteriores Más o menos igual, nunca para el Día del Cariño Va a ser la primera vez que lo hacemos para el Día del Cariño, pero No es una actividad original que Hayamos hecho, ¿vale? Literalmente sería la Creo que mi tercera vez haciendo esto y la de Lucasna ¿Cuántas veces estupas tú? Igual, creo que fue contigo También. Ok, vamos. Esta sería nuestra Tercera edición de Consiguiéndole Pareja a nuestros chats de Twitch ¿Vale? Esto lo hacemos en Twitch. Pueden encontrarme A mí como twitch.tv Y a Lucasna como twitch.tv Por si quieren caer en los streams, aquí Estamos casi todos los días, ¿vale? Sin nada más que decir ¿Quieres agregar algo? Viva el amor A ver Red Knight es mi moderador Red Knight, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá Rápido, preséntate, ¿qué te gusta? Comienza el caballero, de una El caballero, otra mujer Era un tío, era un tío disfrazado Bueno, 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 lo que acabo de ver Oh my god Te puedo hablar en portugués, en inglés En el idioma que quieras porque hablo varios idiomas What? Oh, ¿qué? Digo, puedo ver anime, ya Eso te prende, ¿no? Taku Eso es el NFT ¿El qué? El... ¿Cómo era? El NTR ¿Qué te gusta? ¿Qué qué? ¿Qué te gusta hacerle infiel? ¿Qué te gusta ponerle los cachos? A la... Se enferma Todas las morras son iguales, mi compa Vale, re, tu turno Hola, yo soy Red Knight Me gusta el anime Videojuegos Música Me gusta tocar batería Y ya, modelo para tina Ok, en un caso hipotético ¿Saldrían? Sí, pero antes de esa pregunta Red Knight ¿Te gusta el NTR? No, definitivamente no ¿Saldrían sí o no? Tal vez, no sé ¿Qué necesita ya tener para que salga? Una cosa di Personalidad, no sé Personalidad, ok Ok, ok Dijo personalidad sin personalidad, ok ¿Y tú, Isabela, qué necesitas? Sí, ¿y tú? Eh... Que sea uno de los bitties No No, no es No se parece a ni uno de cerca Bueno No, exactamente Por eso no saldría con él Eso tuvo que doler Hostia Feragni es mi moderadora No mames Hola Hola Fer, ¿cómo estás? No, pues bien Nos alegra, nos alegra Qué chingón Ya te vamos a traer a alguien Ay, uno chido Please Ah, de regreso Pides mucho Bueno, pides mucho Atentando Chile debe haber uno chido ¡Ostas! Y tu abuela Hola amigo, ¿qué onda? Vale, preséntense Primero Cés y luego Fer Ah, bueno Mi nombre es Sebastián 18 años Estoy de Costa Rica Eh, estudiante Segundo grado de ingeniería química ¡Uh! Que es un mae Es un mae ¿Qué onda mae? Por ahí Soy un mae Por ahí Ah, huevo, huevo Vale Fer, vas tú ¿Sabes? No, pues yo me llamo Fer Tengo 35 jaja X de bebé Y pues sí Me encanta el Genshin Oh Dios No dijo eso Qué perdón Perdedora Perdedor Eh, a ver Cedes Pregunta antes de dar la pregunta final y decisiva Para ti, en una minita ¿Qué es lo que sientes Que dices Ah, huevo Con esta sí salgo ¿Qué es lo que sientes Que necesitas en una minita Para salir con ella? Que no sea indecisa Que tenga un propósito Que aunque terminemos Y no nos vamos a ver Que eso no la detenga Que pueda ser con su vida Eh, bien Me gusta, me gusta Eres un hombre que sabe lo que quiere Me gusta Mi objetivo principal es terminar la carrera Ah, ok, bien Ok, nice Bien, bien, bien Respeto fuerte Me encanta Fer, vas tú Ándale Demuéstrale Fer No mames Pues primero que nada Soy bien indecisa Así que pues ya Ni pedo Segundo Me voy a ir para los Canadá Así que si puedes manejar Una relación a distancia Pues chidón, ¿no? No mames No, ya te hizo mierda Fer A ver, prende cam Unos momentos después Vas Fer Ahora nos puedes decir Si te gusta o no te gusta A ver ¿No eres muy exigente o sí? No Bueno, juega Genshin No, tú no puedes ser tan exigente Eh, te conozco A ti te cayó un balazo en Navidad No 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 vas a decir eso, amigo ¿Cómo lo vas a conocer por eso? Sí, le cayó un balazo en Navidad Salió las noticias, men ¿Cómo decís? ¿Qué es esta? Ya te vi, Homero Es muy bonito Sí, eh Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien Mira, me alegra que por lo menos Después del balazo Seas bien, amigo ¿Tú estás aquí? Sí Vale, Fer, ¿qué onda? Pues ya dinos, ¿no? A ver, ¿qué digo? Dinos, ¿qué te parece? ¿Qué te gusta de él? No, pues Eh Eh Su pelo está chido ¿Es verdad? Está chingón Es verdad eso Se nota que se lo cuidan Sí Así es Eh Pues sí Está igual de De ciego que yo Porque igual uso lentes Así que Así que eso está chido Los hijos saldrían con un chingo de problemas en los ojos Eso está chido Ajá, así es Pobre cosita fea Mira, Fer Agni Descríbete para que él tenga una idea de cómo eres tú A ver Pues soy Estoy chiquita Mido unos 57 Ah Mío Mido 67 Ah, pues está bien Está bien, está bien ¿Qué más? Ah, pues igual uso lentes Y Ay, no sé qué más decir Bueno, andarían, ¿sí o no? Ajá Ya, yo le daría la oportunidad Es que, ¿cómo lo digan? Eh, dijo que te daría una oportunidad, ¿eh? Estamos jóvenes Hay que disfrutar antes de tener una relación fija Entonces yo daría la oportunidad Excelente No, 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 no No, sé Vas, Fer, dinos No, pues Es que, ¿cómo digo? A ver Hagan de cuenta que Yo Ya tengo una novia No es verdad No es cierto, no es cierto Sí o no Sí o no Sí o no Me pongo así bien cachondo, ¿eh? La neta, sí No, me pongo No, para estar aminita Pero que esas ancianas en bikinis en dentadura Qué rico, ¿eh? ¿Qué tiene de raro? Hola Oh, Dios Hola Hola Preséntate, preséntate Ah, ¿me presento de una o se presenta a blog? Como Bueno, ¿quién no conoce a blog? Bueno Adelante No pasa nada Adrenalinico No pasa nada No muerdo Me llamo Vale Estoy en último año de preparatoria Estoy estudiando recursos humanos Especialidad en esto Ok, ok Me gusta mucho el anime, los libros y mucho la música Y da, correlaciones agro-anímicas como presión Vasano, preséntate Ok, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés bien, yo también estoy bien Soy el presidente de México, al Chile Estoy bien guapo, lo sé, las morras se calientan Como dice el ajá Pero pues, no tengo nada que decir Cuando quieras venir a México, eres bienvenida Ay, pues, obvio Me hace falta una secretaria El puesto está, el puesto está Claro Eso me cautivó Desde el primer momento que te vi, eso me cautivó La verdad Ay, qué romántico, me derrito Y esas de recursos, ¿qué hacen? Te la buscan así y te la acomodan Sí Eso hacemos, manejamos dinero Eres buena para acomodar las cosas, ¿o no? A mí me gusta que me la acomoden Tiene acomodadita, así, como torrice Eh, taquila ¡Alto ahí, loca! ¿Saldrías con esta femina? La verdad, la foto que tiene es un De un helado con una waifu No es un helado, es un marichal Pero, taquito Es plástico esa madre Es plástico Ay, don hablo, mi beca Ay, ay, ay No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Wow, wow, wey Hey, 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 hey Qué bendición Hola, Jh Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, me está saliendo sangre en la nariz, ve ¿Por qué? ¿Qué tal? No sé, no sé Hola, se está muriendo, ¿qué onda? Estoy muriendo, ayúdenme Wait, what? ¿Potache, todo piola? Sí, todo bien Nice, nice Oye, ¿te gustan las bandidas? Me encantan Digo, no, 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 no ¿Cómo así que las bandidas? Respeten Perdón, tenía que hacer la pregunta, pues Lo siento No, ¿cómo así que las bandidas? Bueno, pero dijo que le encantan las mujeres, ¿no? Hace poco A ver Pero que sean de Dios Que sean de Dios Muchachos, por favor, compártan Nos va a quedar el grande Buenas, buenas Hola, hola, hola Hola, Jessy Hola, hola ¿Cómo estás, Jessy? ¿Cómo están, cómo están? Bien ¿Potache, cómo están? Bien, bien ¿Y usted? Ay, bien Muchas gracias Pero sí me conoce, ¿verdad o no? No, sí, sí, sí lo conozco A ver ¿Qué vendo? ¿Qué vendo? ¿Qué vende? ¿Cómo que qué vende? Ay, no, no me conoce Yo lo conozco por TikTok No sabe qué vendo tenis Yo le puedo regalar unos tenis ¿Le viste cara de poro o qué? ¿Por qué le quieres ganar zapatos? Para que camine con bendición, pues Muchacho, en serio Solo duré tres días con estos zapatos Oye, este... Jessy ¿Por qué no le dices a JH qué es lo que tienes? Para que pueda ver él si vale la pena estar contigo Mira, te puedo ofrecer una relación acá bien estable Si usted quiere, si usted quiere Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta, Nátalas, me gusta ¿Te gusta? Sí ¿Le gusta? Oye, Jessy, ¿qué opinas de que JH se orina en las piscinas? Saca bananela Mi orina en la piscina Pero Chito, no vayan ahí sin me Recuerden suscribirse y darle like Para participar por una Monster Blanca Firmada por mí También hago directos en Twitch Todos los días caiganle aquí Los espero ¡Suscríbete al canal!